Voy a grabar antes de que me olvide. Vamos a ver quién está. Ahí está. Ya estamos por ahí. Listo. Hoy es joven, buenos días. Una clase más de química. Hoy día nos toca hacer un aprendizaje hoy en el estado. Siendo hoy día 5 de agosto del 2020. Muy bien. En este tema vamos a ver los funciones químicas. Función anidrida y función gas. Muy bien. El primer problemita es que ves este ojito de aplicación. Porque recuerda que en tu plataforma, en modo, vas a encontrar un ojito de aplicación. Tengo yo acá, por ejemplo. Los ejercicios que voy a hacer en clase y compare. Excelente. Entonces, primero me dicen formular anidridos. No te olvides que un anidrido tiene esta formulación. El elemento, que en este caso es un elemento no metálico, en su estado de oxidación o valencia. Y el oxígeno que siempre trabaja con los oxígenos. Y tú, ¿qué vas a hacer? Una transposición. Se supone que él pasa aquí y él va a pasar acá. Entonces, automáticamente, ¿qué te ocurre? ¿Qué va a ocurrir lo siguiente? Vas a tener el oxígeno. Esto te va a quedar así. El elemento 2. Y el oxígeno, obviamente, con la valencia o estado de oxidación del no metálico. Listo. Ese es cuando es anidrido. ¿Te acuerdas cómo era cuando era ácido? Vamos a poner acá, cuando es ácido. Cuando es ácido. Ya, a ver. Cuando es ácido, esto cambia, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? De la siguiente manera. Observe. Se supone que tiene tres formas. Cuando es valencia par. Cuando es impar. Y los casos especiales. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Muy bien. Arriba vamos a poner acá valencia par. Acá cuando es impar. Y acá casos especiales. Sí, por favor. Es casos especiales, ¿sá? Ahí está. Listo. Comencemos. Cuando era valencia par. ¿Te acuerdas cómo comenzaba? Comenzaba con H2. El elemento. Que mayormente es un no metal. Oxígeno. X más 2. Pero todo eso sobre cuánto? Todo sobre 2. La que sigue. Impact. H elemento. Oxígeno. X más 1. Todo sobre 2. Excelente. Caso especial. H3. O. X más 3. Sobre 2. Excelente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces nosotros vamos a aplicar eso. No te olvides que en este caso. O para los dos casos. X viene a ser el estado de oxidación. En este caso de quién? Del no metal. ¿Dónde? X viene a ser, repito, estado de oxidación del no metal. Todos trabajan con no metal. X. ¿Qué? Un momentito por favor. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Vamos a ir. Está por acá. Excelente. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ahora sí. Con la pregunta número 1. Estamos recordando, ¿verdad? No te olvides. La 1, ¿qué te dice? La 1 me dice, voy a formular el alhidrido carbónico. Ya. ¿Carbónico de quién viene? ¿Quién viene del carbónico? Carbónico. Del carbón. Excelente. Si vas ahí, en tu hojita, ahí están los estados de oxidación. El carbono trabaja con dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? El 2 y el 4. El carbono trabaja con los estados de oxidación 2 y... ...y 4. Ya está. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo siguiente. Va a ser lo siguiente. Como se va acabando en nico, porque ya te cuento, voy a cerrar esto. Acá está acabando en nico. Está terminando en nico. Usted va a trabajar con la mayor valencia. La mayor valencia es 4. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Será carbón más 4. Oxígeno menos 2. Listo. Y lo vas a trasponer. El 4 pasa aquí. Y el 2 pasa acá. Profesor, el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Y cuando es anidrido, sí. Y listo. ¿Qué te queda al otro lado entonces? Bueno, acá me va a quedar carbono 2, oxígeno 4. Pregunta. ¿Se puede simplificar? Claro. Si tú ves que se puede simplificar, lo simplificas. Mitad, mitad. ¿Qué te queda entonces? El famoso CO2. El anidrido carbónico. ¿Entendió cómo es la formulación? Mira cómo hemos usado con el anidrido. No te olvides que esto también se llama oxidoácido. Acá lo vamos a poner. Porque capaz te encuentras un librito que es el oxidoácido. Y tú vas a pensar que es lo mismo que el anidrido. No se oye. A ver, vamos a hacer la 2 ahora. Por aquí. No te olvides que esto va, por favor, en tu cuaderno. Mira acá la número 2. ¿Qué dice la 2? Bueno, la 2 dice lo siguiente. Observen. El ácido sulfúrico. Ah, facilísimo. Ahora me dan el ácido sulfúrico. Observa. Voy a formular el ácido sulfúrico. Vamos a ver quién está por ahí. El ácido sulfúrico. Muy bien. Usted me va a formular el ácido sulfúrico. A ver, sulfúrico de quién viene? De la azufra. Bien. Y el azufra, si vas a la tablita que está ahí, en tu hojita, es 2 más 4 y más 6. Profesor, cuando hay 3, ¿cómo sería? Porque eso nunca me ha quedado claro. Ah, ya. Cuando hay 3, sería el famoso hipooso. El acá, ¿qué sería? Oso. Y el 6, ¿con qué sería? Con hico. Ya. En este caso, ¿cómo sería? Sulfúrico. Hico. Ya está. Entonces, si es el ácido sulfúrico, tendría que ser la siguiente manera. Trabajaría con quién? Con el mayor de todos, ¿no? Porque acaba en hico. Hipooso o oso hico. Ah, ya, profesor, si acaba en hico, va a trabajar con 6. Excelente. Ahora sí. Fíjate cómo es un ácido. Valencia par, en 6 es número par, impar. ¿Cuál de los dos es? Es, obviamente, par. ¿Cuándo es un sacazo especial? Solamente para el boro y para el fósforo. No se olvide. Para el boro y para el fósforo. Podemos sacar aquí. Al cortadito. Esto es par, el boro, B y fósforo, B. Ya está. Excelente. Entonces, al ser valencia par, tú vas a usar lo siguiente, mira. Observe. Es. Comienzas con H2, ¿no? H2. Porque valencia par hace que comience H2. El elemento que se la sufre, y el oxígeno, que sería, ¿qué? 6 más 2. ¿2 sobre cuánto? Sobre 2. No te olvides que si acá 2 lo divides entre 2. Sx, que es el estado de oxidación, que viene a ser 6. ¿Cuánto sale todo esto? Fácil. Sería H2. C más 2, 8. Entre 2, 4. H2, SO4. Excelente. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Dice. La 3 dice así. El anidrido cromoso. Vamos por acá. Anidrido cromoso. ¿Ya? Repito. El anidrido cromoso. Anidrido cromoso. Vamos por acá. Anidrido cromoso. Vamos a ver. Anidrido cromoso. ¿Está bien? Anidrido cromoso. A ver. ¿Cómo formulan su anidrido? Muy bien. A ver. El anidrido cromoso. Sería el cromo. Pero el cromo. Recuerda que es también un metal. Pero es no metal. Por eso mi cojita dice que el cromo cuando es no metal. Trabaja con 3 y 6. Cuando es metal. Trabaja con 2 y 4. Mucho cuidado. Es un elemento anfote. Puede ser metal o no metal. O sea, trabaja con 3 y 6. A ver. Pensemos. ¿En qué acabó? En oso. ¿Con qué va a trabajar entonces? Con 3. Perfecto. Trabaja con 3. Entonces, ¿cómo sería? Cromo. CR más 3. Oxígeno menos 2. Transponlo, por favor. Solamente transponlo. ¿Qué te queda? El 3 pasa aquí. Y el 2 pasa acá. ¿Qué te queda entonces? Cromo 2. Oxígeno 3. Ya está. Muy bien. Listo. Vaya copiándolo, por favor. 3 minutitos. Y seguimos avanzando. Usted cuida avanzando y dame las respuestas. ¿Verdad? Ho. No. Yo. 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 Me avisa cuando acaba, por favor. Me avisa, por favor, para seguir. Me avisa, por favor. 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 Me avisa. Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. Me avisa. Me avisa, por favor. Por favor. Pero, por favor. Me avisa, por favor. Me avisa, por favor. Y, por favor. Aquí están, por favor. Y, por favor. Si es, por favor. ¿Te acuerda, por favor. Y, por favor. Y, por favor. Ya está, por favor. Ya está, por favor. Ya está. El, por favor. El, por favor. Y, por favor. Fósforo. 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 Simplemente. Simplemente cambia esto, ¿no? Sería P. Obviamente, más 5. Oxígeno. Menos 2. Pásalo, por favor, acá. Pásalo aquí. Muy bien. y sería lo siguiente P2 O5 ese es el anidrido fosfórico facilísimo, mira ahora que nos toca ahora nos toca el ácido cloroso, cloroso de quien viene, quien me dice cloro cloro es un estado 4 estados de oxidación 1, 3, 5 y 7 profe, con que trabajo ácido cloroso vamos a ponerlo por acá el ácido cloroso 6 ácido cloroso muy bien listo el cloro trabaja con 1 con 3 con 5 y con 7 ya está a ver, oso terminación oso pero profe, ¿cómo sería con eso así? acá te voy a aplicar un poquito con el primero sería hipooso con el segundo ya usaría el oso con el tercero usaría el nico y con el último ¿qué usaría? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? perico entonces se acabó en oso porque acá dice oso mirá ¿con qué está trabajando realmente? aprobe, trabaja con el 3 eso es oso excelente valencia impar también iba a ser valencia impar entonces ¿qué te queda cuando es valencia impar? la siguiente manera observe por favor observe sería H CL que es el cloro O 3 acá es 1 para que te acuerdas un hidrógeno suma de 1 y todo eso lo divides entre 2 ¿cuánto me sale esto? por favor H CL O 3 más 1 4 entre 2 2 ese es el ácido cloroso mirá que simpático vamos con la 7 por acá vamos con la 7 ¿qué hora acaba la hora? 10 y 20 todavía ¿no? 7 vamos a acabar la 7 muy bien mire la 7 por acá la 7 si me dice ahí es el anidrido nitroso ahí mire también de nitrógeno ¿no? vamos a ponerle por acá anidrido nitroso anidrido nitroso muy bien viene del nitrógeno N el nitrógeno N trabaja con 3 y con 5 ya pero recuerda que acabó el moso profesor acá acabó el moso ah si acabó el moso trabaja con la moso profe ¿a qué vales impar y impar? no acá no recuerda que solamente es en ácido acá pones el nitrógeno más 3 y al oxígeno lo hacen trabajar con menos moso y traspono el 3 pasa aquí y el 2 pasa acá ¿qué te quiere entonces? bueno me va a quedar lo siguiente vamos a darla cortadito N 2 hombres ya está el anidrido nitroso muy bien en la número 8 me dice el ácido bólico perfecto ácido bólico ácido bólico muy bien este es un caso especial por ejemplo el bólico trabaja con valencia 3 pero acá no le vayas a poner que valencia impara es caso especial te dije el bólico y el fósforo son casos especiales entonces ¿cómo sería profesor? comenzaría con H3 ¿no? H3 el bólico o si acá obviamente el estado de oxidación es 3 si acá es 3 suma de 3 y todo siempre entre 2 ¿cuánto me sale eso por favor? esto me sale vamos a poner acá cortadito para hacer una más acá esto me sale H3 BO3 es el ácido bólico perfecto entonces tú lo puedes encontrar en la farmacia el ácido bólico 9 vamos con las 9 estamos acabando esto y en las 9 ¿qué me dice? me dice anidrido mangánico a ver acá hay una aclaración el manganeso también puede ser metal en metal trabaja con 2 anidrido mangánico pero si vas a tu tablita cuando es no metal trabaja con las siguientes valencias trabaja con 4 6 y 7 a ver vamos a poner acá manganeso es ml y trabaja con más 4 6 y el 7 fíjate ¿en qué acabó? en hico en hico perfecto ahí dice su nombre el manganico entonces va a trabajar hipo oso oso hico con 7 como tú ya sabes cuando es 3 lo hemos hecho hipo oso oso hico 7 sería entonces profe como es un anidrido sería mn más 7 oxígeno menos 2 trajalo por favor 7 y 2 ¿qué te queda entonces? mn2 o 7 excelente profesor una pregunta en la tarea dice ácido permangánico ah permangánico sobre el cari entonces claro ahí los ácidos sería permangánico tendría que tomar el 2 sería con 7 con 7 con 7 ¿no es para hico? claro no lo que pasa que ahí cuando es un ácido permangánico ahí también incluyen al 2 2, 4, 6 y 7 ¿ya? no se olviden muy bien buena pregunta por ahí ahora sí seguimos cópialo por fuera hasta ahí rapidísimo cópialo rapidísimo ¿no? Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Borramos? ¿Sí? ¿Quién me dice por ahí puedo borrar? ¿Borramos, no? ¿Puedo borrar por acá? Agradecerme. ¿Borrá por acá? ¿Borrá por acá? ¿Borrá por acá? Agradecerme. Excelente. Muy bien. Listo. Vamos con la última, la 10, y después vamos a formar radicales ácidos. Para por radicales ácidos te voy a hacer una pequeña aclaración, ¿no? Creo que ya lo habíamos hecho por tomar el aceite de acero. Vamos con la 10. La 10, ¿qué dice acá? La 10 me dice ácido perclórico. Ácido perclórico. Ya, a ver. El ácido perclórico supone que es el cloro. Y el cloro ya sabe su valencia, ¿no? 1, 3, 5 y 7. A ver, comencemos. Perclórico. Perclórico. Ah, ya. Tipo oso, osoico. Excelente. Entonces, ¿cómo sería? Cl, 5, a un ratito, que es un ácido, ¿no? Es. Sería valencia impara. Sería H, cloro, oxígeno, 5 más 1, todo sobre 2. ¿Cuánto sale esto, por favor? H, C, L, O, 5 más 1, 6, entre 2, simplemente 3. Ya. ¿Pero no dice perclórico? Ah, perfecto, no, ¿verdad? Sería 7, Mario. Excelente. Muy excelente. Es un laxo por ahí. ¿Cuánto es 7 más 1? 8, entre 2, 4. Excelente. Acá está el perico. Vamos a sumar. A ver. Muy bien. Perico. Ahí. Muy bien, señorita. Excelente. Ahora sí. Vamos a formar los radicales ácidos. Acá, por favor, una pequeña aclaración, ¿ya? ¿Sí? Acá nos vamos a poner el manganeso para todo. Profesor, no es perclórico, es periódico. ¿Perdón? El ácido no es perclórico, es periódico. ¿Periódico es? Vamos a ver acá. Ah, sí, periódico. No sé qué está pasando. A ver. Periódico. Pero recuerda que yo también trabaja con lo mismo. Vamos a ponerlo por acá. Periódico. Vamos a ver acá. Periódico. Muy bien. Listo. Acá, obviamente, sería el yodo, ¿no? Y por acá. Y por acá. Excelente. Acá te voy a hacer la aclaración, ¿ya? Ahora, el manganeso también trabaja con 2. Entonces, al hacerlo con 2, tú me vas a contar. El manganeso es un anfótero. Cuando es metal, trabaja con 2. Pero cuando es no metal, va a trabajar con 2. Ahí en tu hojita hice 4, 6 y 7. Pero recuerda que va a trabajar con 2. Entonces, al ser con 2. Porque ahí, por ejemplo, la señorita dijo ácido perclórico. Va a trabajar con 7, tomándolo con todo. ¿Sí? Acá ponemos 7. ¿Y con qué trabajaría entonces? Con el 6. Con el 6. Ahora sí. Acá sí trabajaría con el 6. No te olvides que ahí en tu hojita también falta el 2, ¿sabes? No se olvide eso, por favor. Al poner 6, este pasaría acá. Acá sería con 6. Pregunta. Simplifícalo. ¿Cómo lo simplificarías? ¿Qué te quedaría? Mn1 o cuánto? O3. A la conexión, por favor, en tu video también. Agrega la empujita con el de más 2. 2, 4 y 6 y 7. ¿Ya? No te olvides. Listo. Ahora sí. ¿Qué es formulación de radicales ácidos? ¿Quién me dice? ¿Se acuerda de eso? ¿O no se acuerda? ¿Cómo se funciona radicales ácidos? Cuando le quitas los hidrógenos. ¡Excelente! Y si era Ico, ¿qué se le cambiaba? ¿Qué palabrita? ¿Ato? ¿Y tú? ¿Quién era Ico? ¿Quién era Ico? ¡Ato! ¡Ato! ¿Quién era Ico del pato? ¿Y si era Oso? ¡Hito! ¡Hito! Excelente. Vamos a poner acá entonces radicales ácidos. Mira acá. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, ¿no? Uy. Radicales ácidos. Radicales ácidos. Ya está. Vamos a poner acá lo que te dijimos, ¿no? Solamente lo que vas a cambiar. Cambia celoso. El Ico. Y recuerda que también había el Hídrico, ¿no? Y el Hídrico, ¿por qué se cambiaba? ¿Te acuerdas? ¿Por qué se cambiaba el Hídrico? ¿Se acuerda? El famoso Uro. No se olvide. Uro. Entonces ponemos acá. Vamos a ponerlo por acá. El Oso. Cambia por Hito. Oso chiquito. El Ico. Cambia por Hato. Pico del pato. Y el Hídrico. Y el Hídrico. ¿Por quién cambia? ¿Por el Uro? Por el Uro. Por eso que aparece el Ión. Cloruro. Cloruro. Yoduro. Floruro. Perfecto. Ahora sí. Bueno, acá me dan el problemita número dos. Dos en Romanos. Vamos a poner acá dos en Romanos. Me dicen nombrar radicales. Vamos a ver acá. Nombrar. Radicales. Ya está. Al momento de nombrar radicales. Para hacerse lo siguiente. Observe. Profesor. Dice obtener. Entonces tenemos que hacer la fórmula y nombrarlo. Sí. Vamos a obtener la fórmula y nombrarlo también. Ya. Para aprender un cosito más. Obtener. Perfecto. Ya. Vamos a obtener la fórmula y también nombrarlo. Para poder aprender un poquito más. Ya. Si usted lo ha obtenido, no hay problema. Al costadito le pone su nombre. A ver. La primera, ayúdame, por favor, es HN3, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? HNO3. HNO3. O3. Excelente. Muy bien. Ya. A ver. Primero. Ese es el famoso acioníclico. Ya por ahí lo hemos hecho, ¿no? Acioníclico. Ya. Primero obtener el radical. ¿Qué se le hace? ¿Cuántos hidrógenos le vas a equipar? Un hidrógeno. Un hidrógeno. Perfecto. Quítale un hidrógeno. Ya está. Entonces, ¿qué te queda? NO3. ¿Con qué carga? Menos 1. Muy bien. En vez de ácido, ¿qué se ponía? La palabra ión. Y en vez de hico, ¿qué se le cambiaba? Hato. ¿Cómo se llama ese entonces? ¿Ión qué? Ión nitrato. No sé. No sé si usted ve una noticia. La famosa explosión que pasó ahí por el Medio Oriente, ¿no? En Líbano, profesor. Perfecto. Ahí, en esa fábrica de explosivos se había nitrato, ¿no? El nitrato de amonio o el nitrato de sodio son explosivos muy fuertes. Listo. Ese es el famoso nitrato. Muy bien. Vamos con la otra. 12. Por acá. Muy bien. Una pena, ¿no? Mucho cuidado. Eso es una saloxisaca. El nitrato de, obviamente, sodio. Mire, por acá vamos con la 12. Estamos acabando. A ver, la 12 me dice así, ¿no? Es el HClO3. ¿Quién sabe el nombre de ese ácido? Que también lo hemos hecho antes. Se supone que trabajó con Valencia 4, ¿no? Perdón. ¿Clórico? Sí. ¿Cómo sería? ¿Ácido qué? ¿Ácido clórico? Perfecto. Lo hemos hecho por ahí, ¿ah? Este es el ácido cloro. Ya está. Perfecto. Es el ácido cloro. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué le vas a quitar? Primero quítale los hidrógenos. ¿Qué te queda? Ah, me queda. ClO3 con carga menos 1. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Qué más ahora? Dale el nombre. ¿Cómo le vas a dar don? Profesor, repito la palabra, ¿qué? Ión. Ión. Ácido le pones el ión. Clorato. Perfecto. Y en vez de licobalato sería ión clorato. Trece. ¿Sí? Es H2SO3. ¿Cómo se llama ese ácido? También lo hemos hecho. Ahí, por ejemplo, el azufre ha trabajado con 4, ¿no? Sería el ácido que... No lo sabe. Este es el famoso ácido sulfuroso. Muy bien. Ahora sí. Quítale los hidrógenos. Acá le vamos a... Profesor, una pregunta. Diga, diga, diga. Tenemos que poner ión nitrato o solo nitrato. Ión, ión. Muy bien. Acá le ponemos la palabra. Recuerda que es un ión porque tiene carga negativa. Pero al nombrarlo ya sería nitrato. Muy bien. Quítale por acá, por favor, sería SO3 con que carga menos 2. Ahora sí. En vez de ácido, ¿qué le coloco? La palabra ión. Ión. Ión sulfurito. Por favor, oso. Pero suena bien sulfurato o es sulfato. O perdón, sulfurito o es sulfito. 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 No es sulfurito, es sulfito. Ahí está, el ión sulfito. Y la última. Vamos con la 14. Vamos con la 14. La 14 me dice así, ¿no? El H2SO3. ¿Alguien sabe el nombre de ese ácido? Vamos a suponer que no lo sepan, ¿no? ¿Cómo sería, profesor, para saber cómo es? Primero tiene que saber la valencia del carbón. Para eso recuerda, acá le ponen menos 2. Acá le ponen más 1. Carbónico. Y acá le ponen 20. Muy bien, pues ahí escuché el nombre. ¿Cómo haría, profesor? Fácil. Sumatoria de carga. 2 por 1, 2. 1, porque eso tiene que es 1. 1 por x, x. 3 por 2, menos 6. Y eso es igual a c. Pasa positivo, pasa negativo. ¿Cuánto vale el x? 4. Excelente. Como dice por ahí, me dijeron por ahí. El carbono trabaja con 2 y 4. Si es mayor valencia, ¿quién le vas a poner? ¿Carbónico o carbonoso? Carbónico. Carbónico. Es decir, mira, el ácido carbónico. Mira, todo lo que tiene que saber para robar un ácido. Pero ese también conocidazo, ¿no? Ahora sí. Quítale los hidrógenos para formar el ión. Vamos a formar el ión. Le quito los hidrógenos. ¿Qué me queda? CO3 con carga menos 2. Porque le he quitado dos hidrógenos. Nómbralo. En vez de poner ácido, ¿qué le colocas? Ión. Y en vez de hico, ¿qué va? Ato. Ato. Excelente. ¿Ión qué? Carbonato. 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 Profe, tiene nombre medio raro, ¿no? Sí, pero bueno. Sí es su nombre, ¿no? Carbonato. Excelente. Muy bien. Ahí está toda tu hojita para tintear la tarea. Profe, la tarea lo puede hacer en la hojita, claro. Te puedes tomar la foto o reenviarla. O si por ahí sabe manejar muy bien la computadora, lo puede hacer la computadora. No, profe. La hoja dice obtener radical. ¿Tenemos que nombrarlo? No, solamente lo quieres. Yo te he enseñado a nombrarlo para recordarlo. Ya tú en tu tarea solamente obtienes. O sea, lo vas a dejar así nombró. Sin nombró. Solamente por la fútbolita. Muy bien. Ahora sí. Vamos a tomarte una pequeña lista, un pequeño listado de asistencia. Muy bien. A ver. El coordinador va a entrar, por favor, así que prende tu cámara. No quiero tener problemas. Yo sé que tú tampoco. Te estoy avisando porque no quiero que te estén llamando la atención. Si tienes, ya ves, recién va a prender su cámara ahí. Ahí por acá veo que no han prendido varios. Sal, Lair. Yanela. Prenda su cámara. Manuel Heredia. Me entra el coordinador, te voy a llamar la atención. Prende su cámara. Yanela. Elmer. Nicole. Angélica. Daniela. Prenda su cámara, por favor. Ya, le voy a dar pase al coordinador. No quiero tener problemas, ¿sabes? Ya, lo voy a admitir. No quiero que esté. Elmer. Jaime. Nicole. Yanela. Ya, listo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a tomar la asistencia. Listo. La asistencia es la siguiente. A ver. Me dice presente, por favor, al momento que te tomo la asistencia. Muy bien. Presente. O si no, pones por el chat. Hoy estamos cinco. Ángeles. Presente, profesor. Excelente. Recuerda que si tú estás prendida en tu cámara y estás acá, la nota máxima es veinte. Ese veinte ha salvado a muchos jóvenes que han salido un poco bajo en la evaluación de medición virtual cognitiva. Así que, prácticamente por tu presencia, ya tienes un veinte. No falte. Bardales. Valentino. Presente, profesor. Bravo, Hilario. Presente, profesor. Camino. Vilcarino. Presente, profesor. Excelente. Excelente. Cóndor, Serna. ¿Está Cóndor por ahí? Creo que no está, ¿no? Faltó. Excelente. Seguimos. Fernández Yatas. Presente, profesor. Excelente. Guía. ¿Está por ahí en Guías Carmen? No tiene cámara ese. Salazar, Joao. Muy bien. A máxima nota de tareas, dieciséis o diecisiete. Dependiendo como el orden que la hayas hecho, ¿no? No se pone más. Debido a que tu asistencia está poniendo veinte. ¿De acuerdo? Muy bien. Fernández Rojas. Presente, profesor. Muy bien. Gómez Castillo Riana. Presente, profesor. En mi curso, lo que más me importa es que tú estés presente ahí y participes, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí sí pongo yo notas altísimas cuando tú participas. Lillén Ávila. Presente, profesor. Excelente. Gutiérrez Romero. Presente, profesor. Muy bien. Guzmán Castillo Ani. Presente, profesor. Guzmán Castillo Daira. Presente, profesor. Excelente. Herencia Manuel. Presente, profesor. Muy bien. Guaraquis Pemarco. Presente, profesor. Presente, profesor. Muy bien. Infante Melgarejo Dasha. Ahí está. Richard. Ahí está. Muy bien. Excelente. Jaime Sanquíñigo Elmer. Jaime Sanquíñigo Elmer. Jaime Sanquíñigo Elmer. ¿Está por ahí? Elmer. Ahí está. Excelente. Leiva Porras, Gabriela. Presente, profesor. Muy bien. León Morales, Leidy. Ahí está por el chat. Excelente. Macedo Cruz, Andrea, Sofía. Ahí está. Maita Loaiza. Presente, profesor. Muy bien. Medrano Puerta Alicia. Presente, profesor. Muy bien. Aparece su cámara. Mendoza, Mía, Daniel. Presente, profesor. Muy bien. Mendoza Montes Valeria. Creo que no está, ¿no? Hay muchas faltas. Ortiz, Ortiz, Fernanda, Luciana. Presente, profesor. Muy bien. Ortiz, Ortiz, Sumarán, Ángela. Presente, profesor. Muy bien. Pérez Cruz Nicol. Pérez Cruz Nicol. Bueno, no está. Quispe, Daniela. Presente, profesor. Muy bien. Reyes, Alfonso, Gabriel. Presente, profesor. Muy bien. Román Golarti. Presente, profesor. Luis Castillo, José Alexandro. Luis Castillo. Ahí está, ¿no? Salazar López. Ahí está, mi amigo. Salazar Mandrique Joao. Ahí está, también presente. Santiago Medalejo. Presente, profesor. Presente, profesor. Tazaico Litsi. Presente, profesor. Valverde Guerrero. Presente, profesor. Y Patiño Custodio Rodrigo. Ahí está, amigo Patiño. Ahí está, también presente. Muy bien. Listo. Nos pasamos dos minutitos. Un gustazo. Cuídese mucho. Ya sabes, dándese las manos cada rato. Y nos vemos en la próxima clase. No te olvides de tu tarea, por favor. Nos vemos. Chau, cuídese. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Sí, sí. Nos haga la caída. Nos vemos. Chau.